Gracias Hernán, y también me sumo a las felicitaciones por la organización de este importante seminario, a la Comisión de Ética, a los senadores, a los equipos que han trabajado en este seminario y al alto nivel de participantes, que es realmente impresionante. No es fácil reunir una participación tan destacada de parlamentarios, de representantes de la sociedad civil y de, evidentemente, representantes de gobiernos y algunos que venimos de organismos internacionales a un evento como este. Yo quisiera partir señalando que el año que recién ha terminado, probablemente ha ratificado la centralidad del ciudadano a nivel mundial. No solo en las movilizaciones que nosotros vemos en nuestros países, las movilizaciones estudiantiles en Chile o en Colombia, o las movilizaciones que se han observado en Cajamarca, en Perú, de la comunidad local en contra de un proyecto minero, o de los indígenas en Bolivia en contra de una carretera, sino que quizás de manera tan central con las primaveras árabes, con las movilizaciones del movimiento Occupy Wall Street en Estados Unidos, o las movilizaciones en Rusia. Tanto es así que la revista Time decidió que el personaje del año no era una persona de carne y hueso, sino que era el manifestante anónimo que adopta diversas caras, edades, de género, etnias, y que de alguna manera simbolizan, especialmente con los jóvenes, estas movilizaciones y estas fuertes demandas por más democracia donde la hay o por democracia donde no ha existido. Y por más transparencia y por más apertura y por más participación. De modo que creo que este es un momento especialmente importante para un seminario de esta naturaleza donde está esta idea reivindicativa de la democracia como una organización del poder que pone al individuo en el centro de la acción pública. Y este fenómeno, yo diría que en América Latina nos encuentra en una etapa bastante avanzada de la consolidación de nuestras democracias. Y nosotros en el PNUD, en el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, hemos dedicado muchos esfuerzos a analizar este debate en un primer informe sobre democracia del año 2004. El año pasado con un informe que hicimos conjuntamente la Organización de Estados Americanos y el PNUD, un informe denominado Nuestra Democracia, que José Miguel y yo lo presentamos en México, y ahora recién en la Cumbre Iberoamericana con un estudio titulado Estado de Ciudadanía que presentamos a los jefes de Estado y de Gobierno. Y lo que estos estudios denotan es que cada vez más hay una demanda para una democracia de ciudadanía basada en una perspectiva de derechos que incluya, por cierto, la existencia y buen funcionamiento del Estado, que incluye un régimen electoral de acceso efectivo al poder y que, por cierto, promueve el ejercicio de una ciudadanía integral, tanto en sus dimensiones civiles, políticas como sociales. Y esta democracia de ciudadanía, entonces, cada vez más significa no solo la posibilidad de participar, opinar e influir, eso de partida, pero también de ampliación y profundización de los derechos civiles, políticos, económicos y sociales. De modo que uno podría hablar de una ciudadanía política y una ciudadanía social crecientemente en nuestros países. Y cuando uno mira las encuestas, ve que la cultura ciudadana en nuestra región por lo menos se mantiene vigente y se profundiza. Se mantiene, por ejemplo, un sostenido apoyo a la democracia en este cuadro que ustedes están viendo, el 58% en la encuesta de Latino Barómetro, el 2011, es decir, el año pasado, apoya la democracia y un 58% además reconoce que no puede haber democracia sin partidos políticos. De modo que hay un apoyo importante, pero, y aquí vienen los peros, esto tiene lugar en un momento en que la democracia electoral se ha extendido en nuestra región, sin embargo, hay una crítica a la calidad de nuestras democracias. Hay frustración ciudadana, hay rechazo a la falta de participación, hay corrupción pública y privada, hay falta de transparencia, hay instituciones públicas débiles. De modo que esto es parte de un fenómeno que se refleja en los cuestionamientos que hay hacia las instituciones públicas cuando se percibe que grupos de intereses a través del lobbying no regulado tienen un acceso indebido al proceso de toma de decisiones, o cuando hay escasa o nula transparencia patrimonial en las instituciones del Estado o cuando hay conflictos de intereses. Y esto ha traído aparejado entonces a una crisis de representación, una crítica dentro de la política, porque no hay una crítica antipolítica, una crítica a las modalidades tradicionales de representación pública. Y eso se refleja especialmente en la crítica hacia los partidos políticos y los parlamentos. Y esto ha repercutido entonces en el aumento de las protestas ciudadanas y una cierta apatía en cuanto a participación electoral. Y si uno ve el segundo gráfico que ustedes están viendo ahora, ven que la confianza, los niveles de confianza de las instituciones públicas entre el 96 y el 2010, denotan que si bien los gobiernos han mejorado relativamente sus niveles, apenas promedian el 37%, en tanto que los congresos y parlamentos solo reciben un 28%, ocupando la última oposición de los partidos políticos. Y un poquito sobre los partidos políticos, los congresos. Y estas son noticias que hay que tener en cuenta. Y pese a la importancia de los partidos políticos en su rol insustituible de mediación y representación de las demandas ciudadanas, aquí hay un problema porque hay una percepción que los partidos políticos no están captando bien las nuevas demandas ciudadanas. Y este es un fenómeno extendido en nuestra región, donde los medios de comunicación están ejerciendo un papel cada vez más preponderante y a veces casi excluyente. Y donde el costo elevado de las campañas políticas desnivela el campo de juego en favor de los que tienen más, con el problema de que la transparencia y el financiamiento detrás de esas campañas crean enormes dudas en la ciudadanía. Y sin estructuras adecuadas, cuando se debilitan las instituciones, entonces la participación política pasa a ser ejercida de modo directo, sin mediaciones y eso es un peligro. Porque eso puede llevar a una suerte de democracia plebiscitaria, democracia en las calles, y creo que hay que prestar especial atención entonces a cómo mejorar las instituciones públicas, entre las cuales el Congreso es una de las fundamentales. Y a eso se agrega el fenómeno de la desigualdad en nuestra región. La región más desigual del mundo, no la más pobre, la más desigual, de los 20 países más desiguales del mundo, 12 están en América Latina, Chile entre ellos. Pese a que Chile tiene un desarrollo humano muy alto, está entre los 20 países más desiguales del mundo. Y eso entonces hace que la percepción de los beneficios del progreso aumente esta desconfianza cuando hay falta de transparencia y cuando ocurre corrupción pública y privada. Cuando uno mira, y este es el último cuadro que les quería mostrar, al fenómeno de la confianza respecto a qué es lo que piensan los latinoamericanos si se gobierna para todo el pueblo o no, un 33% de los latinoamericanos apenas piensa que se gobierna para todos. Y en 14, 18 países, este indicador ha descendido el 2011. Y Chile tuvo la mayor caída el año pasado, 26 puntos, pasando del 55% al 29%. Estas son advertencias que creo que hay que tomar en cuenta a través de la búsqueda de una mayor participación, una mayor transparencia e información con el desafío de ampliar y crear nuevas instancias de participación. Y hoy día lo que estamos viendo es un fenómeno bastante novedoso de irrupción de las nuevas tecnologías de las comunicaciones en la política. Y el punto de encuentro, de contacto, de comunicación, una suerte del nuevo ágora griego, el foro romano, de nuestros tiempos, parece haberse instalado en Facebook, haberse instalado en Twitter o en los blogs, desde donde se difunden imágenes, se intercambian opiniones, se emiten mensajes, se exige y se demanda de manera impersonal y distante. Y aquí entonces hay una mayor audiencia y tenemos que dar cuenta de este nuevo fenómeno, de este desafío de la pluralidad de opiniones que se canalizan a través de estos medios de comunicación, donde la posibilidad entonces de participar y opinar no se remite solamente al acto electoral, sino que es permanente. Se traslada muchas veces, cuando hay frustración especialmente, del espacio virtual a la calle. Y creo que este fenómeno ha entrado tan fuertemente en la política que todos los presidentes latinoamericanos hoy día están activamente presentes en Twitter. Todos tienen cuenta de Twitter. Lo que se ha transformado en un instrumento interesante, incluso de campaña política. Sin embargo, los órganos legislativos no sé si están acompañando bien este proceso. Hay algunos ejemplos, como se habló, y bien lo dijo José Miguel, de la necesidad de pensar en buenas prácticas. La Cámara de los Comunes del Reino Unido está utilizando aparatos electrónicos con capacidad de conexión inmediata, con miles de seguidores, mientras los parlamentarios están debatiendo y decidiendo sobre los temas del país. Eso es mucho más de lo que nos decía el presidente del Senado, de la apertura de la transmisión por televisión, de los debates. Esto es algo mucho más participativo e interesante como un desafío. Habría que ver cuántos parlamentarios chilenos están en Facebook, cuántos están en Twitter. miré por ahí en las Cortes Españolas, los parlamentarios españoles, 150 de 350 diputados están en Facebook, 152 diputados y diputadas están en Twitter. Y yo creo que este es un mundo nuevo e interesante. Quiero terminar con una sola palabra respecto a lo que el programa de Naciones Unidas está haciendo a nivel global, regional y en Chile para apoyar la mayor apertura y la transparencia. A nivel global, mediante el programa de anticorrupción para el desarrollo, estamos apoyando a la conferencia de Estados Partes de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Como hay una convención interamericana, hay una de Naciones Unidas. En América Latina, la dirección regional que yo presido, impulsa un proyecto de transparencia y rendición de cuentas de los gobiernos locales para ayudarle a los gobiernos locales a prestarle asistencia técnica a los gobiernos subnacionales en estrategia de transparencia, de rendición de cuentas. Un proyecto bastante exitoso que tenemos a nivel de toda la región con los gobiernos locales. En Chile, y me alegra que el Contralor esté compartiendo la mesa con nosotros, estamos trabajando, el PNUD colaborando con la Contraloría General de la República desde el año 2008 en un proyecto orientado a fortalecer las capacidades institucionales de la Contraloría y en el 2011 se acaba de iniciar un proyecto de apoyo al Consejo para la Transparencia para contribuir, entre otras cosas, a la difusión de la ley. Y también hay un proyecto que estamos apoyando que quisiera mencionar porque es muy interesante de auditoría de la democracia, junto a un consorcio de centros de pensamiento de un amplio espacio político donde están Proyecto América, CEPLAN, CEP y Libertad de Desarrollo. Y este proyecto de auditoría de la democracia lo que busca es evaluar la calidad de la democracia en Chile a través de una metodología que considera la integridad en la vida pública, la transparencia y el acceso a la información. Y se prevé publicar un informe este año 2012 como un insumo para la discusión en torno al debate de las reformas políticas en el país. En suma, creo que estamos en un momento muy importante donde existen graves problemas asociados a la representación política tradicional, donde existe todavía desconfianza ciudadana, donde hay nuevos medios de comunicación que están significando un desafío para la política en todo el mundo, que requiere, yo creo, continuar fortaleciendo en recursos y en efectividad a las instituciones básicas de la democracia en Chile y en la región, incluyendo de manera central a los congresos y el PNUD está disponible para continuar en esta perspectiva para hacer realidad esto que se ha denominado la democracia de ciudadanía. Muchas gracias.